Hola, la división celular es la fase M del ciclo celular, lo que pasa que nosotros hemos decidido separarlo de la explicación general del ciclo celular debido a la importancia biológica que tiene para todos nosotros la división de las células. Este proceso consta de dos subfases, la fase de mitosis o cardiocinesis que es la división del núcleo y la citocinesis que es la división del citoplasma. Es un proceso continuo por el cual a partir de una célula madre se originan dos células hijas con la misma información genética y es un proceso universal para todos los seres pluricelulares. Aunque sea un proceso continuo, para estudiarlo vamos a dividirlo en pequeñas etapas porque así nos iremos fijando cómo van aconteciendo todas las partes y todas las fases a las que va sometiéndose este proceso que nos llevará, como os digo, a la obtención de dos células a partir de una célula madre. Aunque es un proceso continuo para su estudio, se divide en etapas que son la profase, la prometafase, la metafase, la anafase y la celofase. Esto con respecto a la mitosis y a continuación es la citocinesis como división del citoplasma. Vamos entonces a ver ahora lo que ocurre en cada una de estas etapas. Comencemos por la profase. Este es el aspecto que mostraba la célula durante el periodo de interfase. El núcleo con su envoltura nuclear y el nucleolo. Pero en el periodo GAP2 ya aparecen duplicados los centrosomas y en el momento en el que la célula comienza la división y entramos en la profase, lo primero que va a ocurrir es que esta envoltura nuclear se va a ir diluyendo, desapareciendo y el nucleolo también no va a ser visible durante el proceso de división celular. Mientras tanto, la cromatina comienza a condensarse y a formar fibras de 10 nanómetros y hasta que va a ir forrolatinamente por una mayor condensación, lo mando para los cromosomas. Aquí tenemos el aspecto que podría mostrar la cromatina en el interior del núcleo durante la interfase con nucleosomas y fibras de 10 nanómetros de diámetro y como tras una paulatina condensación con 300 nanómetros hasta llegar a los 1400 nanómetros que constituyen el diámetro de los cromosomas. Es decir, la cromatina se condensa, como ya explicamos en su día, y va a dar origen a los cromosomas ante la profase. En este dibujo podemos ver cómo tras la condensación de la cromatina van apareciendo las estructuras de los cromosomas con sus dos cromatidas porque el material ya está duplicado. Además, podemos observar el alargamiento de los microtúbulos polares o fibras polares. Se producen porque se añade tubulina en los extremos y al migrar cada uno hacia su polo durante este proceso de profase, los centriolos van a dar origen a lo que vamos a llamar uso acromático. Además, también se puede observar en el dibujo cómo se va difuminando la envoltura nuclear por una entrada masiva de agua que separa la lámina fibrosa y por lo tanto esta membrana y el contenido núcleo va a quedar liberado en el citosol. Además, en el cromosoma, a nivel del ADN que forma el centrómero que era el estrangulamiento de los brazos del cromosoma, se va a formar una estructura que se denomina cinetocoro. Este cinetocoro es capaz de capturar las fibras del uso acromático, como veis en esta imagen, hasta 40 fibras de microtúbulos dependiendo de la especie de la que se trate. Estos microtúbulos se llaman microtúbulos cinetocóricos o fibras cinetocóricas. Si ahora queremos ver en detalle y en la realidad una profase, podemos estudiar este vídeo que hemos realizado nosotros en el laboratorio. Os dejo la dirección ahí arriba por si queréis consultarlo para que veáis la comparativa, por ejemplo, entre una célula, vamos a decir, normal en estado de interfase y una célula que ya está en profase. Se ve la pérdida de la envoltura nuclear y cómo la cromatina se condensa para empezar a formar lo que vamos a ser los cromosomas. Esto sería la profase pero en una fotografía real hecha en meristemos de cebolla. Para algunos autores esta profase tardía en la que los microtúbulos del uso acromático ya entran en el núcleo y la membrana se desintegra rápidamente le llaman también prometafase. Se llama profase tardía, prometafase dependiendo de los autores. La siguiente etapa es la metafase que se caracteriza porque debido al alargamiento de los cinetocoros por la agregación de tubulina en sus extremos de nuevo, los cromosomas se quedan alineados formando lo que se denomina placa ecuatorial o estrella madre en el ecuador celular y están unidos por las fibras del uso acromático que atraviesan el cinetocoro. En esta placa metafásica además hay que destacar que las cromátidas se quedan orientadas cada una hacia un polo de la célula. Si volvemos a nuestro vídeo, en esta imagen podemos observar dos células en metafase con ese apiñamiento típico de los cromosomas formando la placa metafásica o la placa ecuatorial o estrella madre en el ecuador celular. Aquí hay dos células en metafase. Recordad que era sacado de las puntas de los meristemos de las raíces de la célula de una cebolla. En esta imagen del mismo vídeo se puede ver otra célula también en metafase comparado con una célula en interfase. Se ve perfectamente la placa ecuatorial. Durante la anafase los cromosomas metafásicos que se encontraban formando parte de la placa ecuatorial van a sufrir una rotura que va a dar origen a los cromosomas anafásicos. Los cromosomas metafásicos tenían la información duplicada formando las cromátidas. Con esta rotura cada cromosoma anafásico emigra a un polo de la célula. Esto es debido por una despolimerización de los túbulos que forman el uso acromático. El proceso de anafase termina cuando estos cromosomas hijos o cromosomas anafásicos llegan a ambos polos de la célula. En esta imagen se puede ver como un cromosoma metafásico con las dos cromátidas tiene la información duplicada y en el momento en el que se rompe longitudinalmente y se quedan formados los dos cromosomas hijos podemos observar que esa información es la misma. Por lo tanto el reparto del material genético a las células hijas es idéntico. Por eso las células resultantes tras una división mitótica tienen la misma información genética. En más detalle el proceso de cómo tuvo lugar la división del ADN podemos observar cómo en la interfase a través de los ojos de replicación se pueden obtener dos hebras de ADN duplicados. Aquí están formando parte de las cromátidas. Tras el proceso de condensación en la profase se forman los cromosomas con la información, repito, duplicada. En la metafase los cromosomas metafásicos presentan las dos cromátidas también con la información duplicada y en el momento de la anafase cuando se extiende el cromosoma metafásico para dar los dos cromosomas hijos cada uno se lleva, arrastrado por los cinetocoros y por el acortamiento del uso cromático la misma información a cada polo de la célula. Por eso las dos células resultantes tienen la misma información genética. Espero que esto, que es un detalle importante, os haya quedado suficientemente claro. Volviendo otra vez a nuestro vídeo podemos observar esta célula en anafase. Los cromosomas anafásicos o cromosomas hijos ya alcanzaron los dos polos de la célula y ya se está preparando la última fase de la mitosis que va a ser la telofase. Durante la telofase los microtúbulos cinetocóricos desaparecen y poco a poco los cromosomas comienzan a descondensarse. Además una pequeña envuelta nuclear formada a partir de la lámina fibrilar que genera el retículo endoplasmático comienza a insinuarse y pueden aparecer los nucleolos que ya comienzan la transcripción. Durante la telofase en esta imagen podemos observar cómo cada vez los pronúcleos de las dos células hijas se parecen más al núcleo en interfase. Como resumen os muestro aquí las cuatro fases o etapas que constituyen la división del núcleo, la cariocinesis. La profase, fase de condensación, la metafase, la formación de la placa metafásica, la anafase que es la migración de los cromosomas anafásicos o hijos y la telofase que ya es la reconstitución de los núcleos de las células hijas. Y como resumen por si queréis parar la imagen y observar detenidamente cada una de las etapas os dejo este esquema progresivo de todas las etapas de la mitosis con una pequeña lectura de lo que ocurre en cada fase, metafase, anafase y telofase. Pero después de la telofase todavía no está concluido el proceso de división celular que era la fase M del ciclo celular porque todavía falta la división del citoplasma. Aquí hay una diferencia clara entre las células animales y las células vegetales. ¿Por qué? Porque en las células animales, aparte de haber un estrangulamiento, se crea un anillo contractil de actina y miocina que cada vez va estrangulando más las dos células que se estaban preformando hasta que las llega a independizar. Obviamente las dos células hijas que se formaron son más pequeñas, tendrán que reconstituir el volumen citoplasmático, los orgánulos que se repartieron equitativamente entre ambas células, sobre todo las mitocondrias, tendrán que multiplicarse, el ciclo de actinoplasmático, el aparato de Golgi y otros orgánulos. Pero lo más importante es la formación de este anillo contractil. En cambio, en las células vegetales lo que ocurre es que no hay ningún tipo de estrangulamiento porque la pared celular se lo impide y en cambio lo que se forma es un fragmoplasto. Un fragmoplasto es un tabique que se forma a partir del aparato de Golgi de las dos células hijas que van a hacer una lámina media y van a terminar por individualizar las dos células hijas que también, como en el caso de los animales, serán más pequeñas y que luego tendrán que sufrir un crecimiento posterior. A este estrangulamiento citoplasmático o a esta división por un fragmoplasto es a lo que le llamamos citocinesis, que es la división del citoplasma. Y esto sí que con esta fase se termina la fase M del ciclo celular, que es la división de las células. La división celular que acabamos de explicar por mitosis es una bipartición normal porque ambas células hijas son de un tamaño similar. Sin embargo, en la naturaleza existen otras formas de reproducción celular. Por ejemplo, la gemación, en la cual hay una desproporción entre la gémula o yema que se forma, es una célula mucho más pequeña que la célula ecial, y la esporulación, que es una división múltiple en el interior de la célula antes de producirse la separación celular formando las esporas. La bipartición es el método más extendido entre todos los seres vivos. La gemación la presentan algunos fermentos y la esporulación, sobre todo los hongos y algunos protozoos. En este vídeo realizado por nosotros en el laboratorio, me gustaría enseñaros al microscopio óptico cómo se observan la gemación, en este caso de levaduras. Se ve la desproporción de los citoplasmas de las dos células hijas, la gémula mucho más pequeña y la célula más grande, que es la que contiene y retiene la mayor parte del citoplasma. Si queréis visitar esta práctica, aquí os consta la dirección. La esporulación, en cambio, consiste en la división mitosis de muchos núcleos formando una célula polinucleada, pero una vez que se alcanzan un determinado número de núcleos, se envuelven en una cubierta y se produce la formación de las esporas que se liberan para la reproducción. En esta imagen tomada de nuestro blog causasdebiolosia.blogspot.com, que os aconsejo que visitéis, os mostramos las imágenes de las esporas obtenidas a partir de los esporangios de un helecho polipodium vulgari. Estos puntos amarillos que se forman en estos esporangios tras un proceso de esporulación son las esporas que van a permitir la reproducción del helecho polipodium vulgari, muy frecuente aquí en Galicia. Espero que os hayan quedado claras todas las etapas que presenta la división celular e incluso estas variantes como son la esporulación y la gemación. Si es así, no dejéis de darle a me gusta, compartir estos vídeos e inscribirse en este canal.